You are now listening to the hottest producer with the hottest beats You are on the net, menace It's worth dying for, worth killing for, worth going to hell for Ando en un mío, ando en un movie con todos los pandas Somos Nueva Erescom y los que comandan Estamos al día, nunca nos perdemos ninguna parranda Le agradezco a mis padres porque por ello nada me falta Ando en un look como un panda, con los pandas me voy de parranda Prendemos un vlog, armamos el party y se siente la Mari Los pandas son los que comandan, tengo puta deseo la fama Trabajo para tener lana, hasta sobra pa'l fin de semana Panda, soy Jimbo Jr. en la banda En esto soy el que manda, mi nombre es un arastán irlanda Panda, tu novia me tira la tanga Soy el mejor que se lo manda, y en la cama soy un oso panda Panda, panda, yo me pongo bien high Con el zapia, el tole y hasta conando fight Panda, 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 panda Soy el más hijo de puta que a las putas se lo manda Ando en lo mío, ando en la movie con todos los pandas Somos nueva eres con a mí los que comandan Estamos al día, nunca nos perdemos ninguna parranda Le agradezco a mis padres porque por ello nada me falta Panda metiendo mucha hierba y bambú, estamos controlando esto Sabes, cobrándole ruja mucho look Con un feeling bueno, tal vez un boom ¿Me entiendes? Esto sale solo letras de que me hablas tú No se me complica, escriben letras, salen y explican lo que pienso Y siento buen ritmo, que pica y salpican Los pandas de otro estilo, que están cortando pan sin filo Sabes, es de mi estilo, no te lo doy ni te lo alquilo Ando en lo mío, ando en la movie con todos los pandas Somos nueva eres con a mí los que comandan Estamos al día, nunca nos perdemos ninguna parranda Le agradezco a mis padres porque por ello nada me falta Panda, panda, uvoleyes, esmeraldas Mujeres bonitas, su coco rico como pipa Me llamaron, aquí estoy, soy el dueño del dolor Que los pandas no suelen frío, solo calor Un panda en la playa, chicas con minifalda Que llaman al panda y al resto de toda la banda Panda, 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 ah Panda, 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 ah Aquí es donde empieza todo el peliculeo Tu novio lanza la amenaza, yo nunca lo veo Él está feo y yo te fileteo Yo sé que a ti te gusta este panda que está bueno Panda, panda, ah Panda, 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 ah Él es su panda, capitán de toda la lancha 150 millas y te tiro fuera de mi panga Jimbo Junior Nando Fai Ecuador Uvole y no pala Así es que es Glipper Music Ha 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 ha